¡Solomon! ¡Es hora de usar la palabra mágica! ¡Aaah! ¡Cangarabú! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oíra! ¡Yo yo! Juntos estamos, somos un pad Sincronizados en todo ya Te siento aquí, conmigo estás Nada jamás nos va a separar ¡Yo yo! ¡Los gemelos para ti! ¡Yo yo! Diversión tendrás al fin Un par de acción ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Yo yo! ¡Yo yo yo! ¡Yo yo yo! ¡Yo 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 yo! ¿Podrían decirme dónde está el baño de los niños? ¿Qué no lo estás viendo, amigo? El baño es donde quiera que te hagas. Aquí en Pueblo Apestoso la clave es el nombre. ¡Espera, Ragú! ¡Necesitarás una bolsa desechable! Yo siempre llevo una en mi collar. ¿Recuerdas? ¿Quién es el encargado de limpiar toda esta suciedad? Espera un segundo. Yo tengo la respuesta a esta pregunta. ¿Son las hadas de la popó? ¡No! ¡No es así! ¿Por qué ellas no existen? ¿Entonces me has mentido? ¡No importa! ¡Tus dueños deben levantarla! ¡Pues yo me aseguraré de que lo hagan! ¡Los dueños! ¿Crees que los dueños harían eso? ¿Esos perros son suyos? ¿Napoleón y Josefina? ¡Sí, son nuestros! ¡Y tiene popó por todas partes! ¿No piensan ir a limpiar? ¿Para qué? Probablemente lloverá en una semana o dos y la lluvia se llevará todo. ¡Ay, qué delicia! ¡Al fin! ¡Ay, eso es asqueroso! Cuando tienes que ir, tienes que ir. ¡Ahora ya no podemos jugar aquí! Ni me lo digas. Nuestra caja de arena está arruinada. ¿Caja de arena? ¡Oh, y disculpen amigos! Fue un error de verdad. Creí que era un arenero de gatos. ¿Lo ven? Eso es todo lo que tienen que hacer. Embolsarlo y desecharlo. ¿Ah? ¡Ew! Quizá ellos tengan razón. Este lugar está demasiado sucio. Hay que limpiar lo que hacen nuestros perros. Oye, ¿tienes más bolsas? Solo me quedan algunas. No son suficientes para este. Basurero. Quizá podemos utilizar esto como un recogedor de popó. ¡Claro que no! ¡Esa pala es nueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son ¡Tranquilo! ¡No necesitamos tu pala! ¡Tenemos un super duper recogedor de popos! ¡Guau! ¡Guau! ¿Podemos intentarlo? ¡Sí! ¡Queremos llevar la popo al camión! ¡Por supuesto! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¿Viste eso? ¿Qué se les ocurrirá después? ¡Ay! ¡Ahí no lo quieren! ¡Listo! ¡Esto es algo imprépido! ¡Esto es mucho mejor! ¡Tendrán que renombrar al pueblo! ¡Ya no es pueblo pesado! ¡Huele muy bien! ¡Y se ve muy limpio! ¡Guau! ¡Ahí no lo mejorar! ¡Ahí no se ve muy limpio! ¡Necesito! ¿Las lombrices de tierra siempre están limpiando? ¡Sí! ¡EĺA SON LAS MEJORRES RECICLADORAS QUE HAY! ¡MUCHAS GRACIAS RAGU! ¡Y LO HICISTE EN MEDIO DEL JARDÍN! ¡No, mi gorra! ¡No, mi gorra!